Exactamente, también pintamos los quesos y acá la pregunta del millón. El queso, la cáscara del queso, ¿se come o no se come, chicos? No. ¿No? ¿Sí? ¿La cáscara de qué? Mi papá te rayaba todo. ¿Cómo vas a comer la cáscara si es plástico? Depende, ahí tenemos a Mónica que ayer también me había dicho que ella come la cáscara del queso. ¿Sabés qué hacía mi papá con un cuchillito? Lo raspaba un poquito y después rallaba todo. Bueno, son técnicas. Yo les quiero contar que los quesos... Escuché que alguien coma. Y bueno, yo no, pero digo, por eso pregunté, hay gente que sí. A ver, esos colorcitos que vemos en los quesos tienen que ver con los tipos de queso. Si pensamos en un rayanito, pensamos en negro, en un mar del plato, patelante. En negro es lo que sabe del rayanito. Bueno, también pensamos en rojo, un sardo marroncito, un parmesano más natural, más marrón. Bueno, la mayoría de estos elementos son parafina, cera, aceites minerales e incluso algún tipo de pintura comestible. ¡Es que es comestible! Está bien, pero la recomendación para el cuidado de nuestra salud no es tóxico, por supuesto que son elementos que se pueden consumir, pero la recomendación es no consumir este tipo de pinturas, que están hechas especialmente para la diferenciación del queso en la góndola. Como en estas fotos que estamos viendo, empezamos a ver colores y podemos saber que si es un gouda o un edam, ahí está, divino. Nos vamos a encontrar con cera roja o amarilla bien brillante. Cuanto más brillante es, obviamente va a ser más artificial, por lo cual ahí la técnica del raspado o el quitado con el cuchillo va a ser la adecuada. De hecho, estas coberturas tienen que ver con la evolución de los quesos. Se utilizan para que los quesos no sean atacados por hongos y para que no se resequen. Además de servir para diferenciarlos en la góndola, nos van a permitir que el queso se mantenga en buenas condiciones. Pero también están los que tienen la cáscara natural, que no tienen estos colores, que son cáscaras duras del propio queso, que tienen que ver con la evolución de esos quesos, con cómo se maduraron. Cuanto más maduro está, más dura y más finita va a ser esa cáscara exterior. Esa sí la pueden consumir porque es la cáscara natural. Ahora, en un queso de rallar, como un rallanito bien madurado, van a ver que es muy dura, que parece una piedra. Ahora, bueno, tiene que ver con que cuanto más dura y más evolucionada está esa cáscara, posiblemente ese vino, ese queso sea de mejor calidad. Porque viene acompañado de un vino, por supuesto. Bueno, de hecho, hay muchos quesos que se bañan en vinos o en sidras para darle el color en algunas partes del mundo. Y ahí podés consumirlo sin problema. Vas a ver que el exterior queda medio violáceo o queda de algún color más amarillento. Eso va a permitir la conservación del queso, su identificación y eso se puede consumir. Y después están estos quesos como los bris, los camembert. Que eso que vemos por fuera es un hongo, en realidad. No los quiero matar la ilusión. Perdón, no quiero generar una discordia. No, no. No, el bris, el bris. La valle, usted come el bris. La valle, usted está acá. No, por Dios, no. Usted come el bris y le come la cáscara. Es un hongo. Es moho. No, no le sale. Entonces, la cáscara, ese moho, ese blanquito alrededor del queso es clave, chicos. Es lo que nos da parte de los sabores. De hecho, los quesos azules, el roquefort, el gorgonzola, que es verde, también es un hongo. El penicillin es un hongo insectado dentro del queso. ¿Hablas de cuál? Del roquefort. Del roquefort, del queso azules. Pero es rico el roquefort. Bueno, no te gusta. Es un hongo que me gusta. Discúlpenme, hoy están todos contradiciéndome. No, no te gusta el moho, el blanco. No, ya me van. Come el moho del roquefort. Bueno. Lo que viene, mira hoy. Pero aparte, hablando de colores, los colores vieron que hay quesos que en su interior son más blanquitos, son más anaranjaditos o son muy, muy blancos. Si es de leche de cabra, va a ser muy blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la leche de cabra, en realidad, el betacaroteno no se procesa adecuadamente y por eso quedan muy blancos. Los que son amarillitos, como esos que estábamos viendo, en realidad en general son que son amarillitos por fuera y por dentro. Son chinitos que están ahí. Son chinitos, no son chinitos. Son chinitos, en general, son hechos con leche de vaca, que en el caso de las vacas, sí, el betacaroteno queda en la leche, digamos, no se disuelve, es parte del proceso productivo y por eso toma ese color anaranjado. Y si, por ejemplo, hagamos un cheddar, como veíamos por ahí, que es muy anaranjado. Hermoso, hermoso, para arriba de las papas, derretido. Bueno. ¿Sabés de dónde viene el color? No me... ¿Desagro dónde viene el color? No sé qué hacerte, es que ya compré una hora más. No, igual esto no es un hongo, viene de unas semillas que se consiguen específicamente en México, que nos dan un tipo de tintura natural para darnos el color anaranjado. De hecho, se llama vixina, que se transforma en un colorante llamado norvixina. Esta semilla que se utiliza para darle el color anaranjado a quesos como el cheddar, el mimolette, el shop frier, son quesos que tienen colores oscuros bien naranjas. Entonces, lo de afuera puede ser cera, pintura, parafina, o puede ser una corteza natural. Y el color interior, generalmente en un muy buen queso no hay colorantes, tiene que ver con si están hechos con leche de vaca o leche de cabra, o si en el proceso, por ejemplo, como en estos que son muy anaranjados, se usó esta semilla o algún tipo de colorante, en ese caso sí, de origen natural, para darle ese color bien, bien intenso a ese estilo de quesos que a él le gusta, con panceta o sin panceta derretido sobre las papas? Con panceta. ¿Y cómo es con el verde? Verdeo. El verdeo. Sí, ahí está. Sí, pero si no les doy un truco, no, no es un truco, pero qué corto está el pelo. No, no un truco, agarren la carne, vacío, lo que quieran, así que va al horno. Y le ponen arriba cheddar. Está muy bien. Y le terminan de gratinar la carne con el cheddar hermoso. Y te va a quedar bien crocantito, bien doradito, bien cremoso. Bueno, de hecho, también siempre contamos cuando hacemos nuestra barra de los maridajes, ¿no? Por ejemplo, cuando armamos esta tabla de quesos, con quesos que son de leche de vaca, de leche de cabra, con quesos más intensos, lo bueno es, por ejemplo, hacer un maridaje con un vino rosado. ¿No trajiste? ¿Qué? Yo estamos hablando de cosas y no hay nada acá. No, pero hoy ya, mira, tenemos las vacas. Pero hay chardonés después. Pero hay chardonés, fue para ser de maridaje. Señores, héroe o villano, te escuchamos, ¿no es cierto? Contame. Sí, claro, podés escribir para...